Hoy la vi y la pedí, su número telefónico, sin decir, me besó a mí, la noche fue testigo De los dos, me dejan llevar por su cuerpo, su aroma que me persigue, y su forma de mover La dulzura de tus labios, es algo increíble, y mañana vuelvo a ver lo que ves Can't you buy, que si yo te quiero ver, with your body, tu cuerpo quiero tener Can't you buy, que si yo te quiero ver, with your body, nena yo te quiero tener Can't you buy, que si yo te quiero ver, y subió la marea, voy a hacer lo que sea, pa' viajar en tu aldea Can't you buy, que si yo te quiero ver, porque hago la cabeza si tu cuerpo me deja Cómo voy a viajar el drama, y bailar con firmeza, bailando como llama Si te gusta la fama, salir bajo y para todas las damas Ya lo jodas Me dice que estás loca por parte, la pista de pista, insisto, registrarte a mi lista Por si te entrevistas, diré que tú eres mi finalista, por eso nos fuimos de nota como el ojo de acuadro Crónico, crónico, atómico, como role, si, tu carita viste de nada, tu cara de ataque con mirarme me mata, oh It's the movie, man Shake your body, que si yo te quiero, with your body, quiero ser el primero en el mundo entero Shake your body, Randy no se lo que quiero, with your body, no be yori Dale shake, que me dé motivación, detrás de en acción, si baby come on Viva te mueve, tu cuerpo me induce a que te raste, y en la pista te arrastra el violento sonido que se oye Que no te arroje, que no no be yori y el destroyer, lo que te saca la bolilla de ella, manos en la silla, silla ready pa' darte una trilla Ando con el pequeño, si quieres te enseño, que de tu corazón mami yo soy el dueño, yeah J-U-N-O-I-N-O, you know, soy número uno, tú lo sabes, mami tumba a la casa, corte a bailar, chica que es lo que te pasa Don't stop baby, move your body, que esta noche nos fuimos con Zavi Shake your body, que si yo te quiero ver, with your body, quiero ser el primero en el mundo entero Shake your body, que si yo te quiero ver, with your body, nena yo te quiero otra vez Shake your body, que yo voy a hacer que pierdas el control Move your body, bailemos tú y yo, shake your body, que yo voy a hacer que pierdas el control Shake your body, yeah, the movie man, you know, they make your mami, Zavi de destroyer, yellow star Sabes como es que lo hacemos, el escritor de que no es, yeah J-Alvarez, Randy Noto Loka, Novi Yori, Tatana, The Golden Boy Ya tú sabes, quedándonos con todo Oni, let's go El abusador, Brian, yeah Zavi de destroyer, flow music, live music Zavi de destroyer.com